El hundimiento del buque Mopska es uno de los grandes hitos logrados por la resistencia ucraniana en esta guerra. Finalmente Rusia comunicó que su emblema había sido hundido en el Mar Negro lo que supuso una victoria moral del país que preside Volodymyr Zelensky. ¿Pero con qué se destruyó? Se destruyó con misiles de crucero Neptun. Lo más curioso de todo esto es que pese a su fabricación ucraniana, han sido desarrollados por Luz Design Bureau. Con una curiosidad, se trata de un diseño sobre la base del misil soviético KH-35, aunque sus prestaciones han sido mejoradas en cuanto al alcance puede llegar a un máximo de unos 300 kilómetros, electrónica y precisión. Estos dispositivos bélicos pueden ser lanzados desde plataformas terrestres, marinas o aéreas. Tienen capacidad de producir daños de un calibre muy elevado en buques de superficie de combate y de transporte. De hecho se ha conformado todos lo que se presagiaba con respecto a este artefacto puesto que el misil alcanzó un objetivo situado en un rango de 100 kilómetros en un test realizado en el Oblast de Odessa en 2018. Y la prueba definitiva ha sido que han dado en la diana contra uno de los emblema de Rusia por vía marítima. Un golpe duro es el que ha asestado a Putin. Un golpe duro es el que ha asustado en la diana contra uno de los emblema de Rusia por vía marítima. Un golpe duro es el que ha asustado en la diana contra uno de los enemigos por vía marítima. Un golpe duro es el que paraマ los l.